Desde que empezó la emergencia sanitaria hemos venido desplegando los diferentes operativos. Operativos para el control de lo que es la restricción de movilidad, control de salvoconductos, operativos de control de toque de queda. Esta resolución habla en sí de las personas que estén infringiendo lo que es la restricción de movilidad y el toque de queda. Sobre todo nos da a nosotros la pauta para que podamos realizar la retención de los vehículos que estén infringiendo el pico y placa de acuerdo al último dígito de su placa. Entonces, desde que se nos dio ya esta resolución en la cual nosotros nos basamos para poder realizar el trabajo, hasta la fecha hemos procedido la retención de 14 vehículos automotores que han sido ingresados aquí en los patios de retención de la Jefatura de Tránsito aquí del Cantón Girón, hablando de lo que es San Gerardo, de la Asunción y aquí Girón. Entonces, cinco días dura la retención del vehículo. Este vehículo una vez que retenido es puesto a órdenes del presidente del COE cantonal, en este caso el señor alcalde. El señor alcalde una vez que aboque conocimiento del parte policial de la retención del vehículo. Una vez pasados los cinco días, el propietario del vehículo podrá solicitar la liberación de este vehículo mediante una solicitud realizada al señor presidente del COE, quien a su vez, constatando que en verdad ya han transcurrido los cinco días, le entregará el oficio de libertad, el oficio de libertad, se nos hace llegar a nosotros y nosotros procedemos a la devolución del vehículo al propietario del vehículo. Exactamente. La multa va a ser cobrada por parte del COE cantonal, de igual manera desde el mes de agosto, de acuerdo a lo que indica en la resolución 010 del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Girón. Hemos realizado los operativos de control de toque de queda. Hasta el momento llevamos un aproximado de unas 55 a 60 personas que han sido notificadas por incumplimiento al toque de queda. Estas personas han sido sancionadas ya por primera y por segunda vez, de acuerdo a lo que indica el decreto, el acuerdo interministerial entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobierno, en donde se estipula o se reglamenta las sanciones a las personas que incumplan el toque de queda. Tenemos el caso de que cuando una persona incumple por primera vez, será acreedor a una sanción económica de 100 dólares. Cuando incumple por segunda vez, la sanción de salario básico me parece que es. Y la tercera vez, si ella se proceda con la aprehensión y se apuesta a órdenes de la autoridad competente, esto de acuerdo a lo que indica el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. A partir del mes de agosto, tendrán que cancelar esas multas. Esas multas van a ser cobradas en las diferentes planillas de luz, de agua, de teléfono, etc. Los resultados están. El trabajo que está realizándose, obviamente. Pero también hay que tener en cuenta que aquí dentro del Cantón Girón, contamos con un vehículo. Un vehículo para todo lo que es el centro de Girón. Entonces, en sí a veces la demanda es un poquito alta para un solo vehículo. Pero nosotros hemos estado intentando cubrir todos los sectores, todas las comunidades y realizando los operativos. Entonces, están las estadísticas, están los resultados de ahí, porque se está realizando el trabajo policial, que se lo vendrá realizando nuevamente.